Mi sueño es que cada persona que compre un producto sepa que hay un país que le esté esperando sepa que hay artesanos o artistas aquí en el Ecuador haciendo, innovando, pintando con sus manos cuando vean una artesanía solamente con verla digan wow, esto es hecho en Ecuador y es por manos ecuatorianas Todos somos un ladrillo en esta gran pared y esa responsabilidad tenemos cualquiera de los que tenemos una marca país cada uno de esos colores tiene que ser bien blandido tiene que ser bien expuesto y bien expresado es una responsabilidad Es importante que la gente sepa de dónde vienen dónde están hechos es una cuestión también de pertenencia y de orgullo de dónde venimos El orgullo más grande es ver que estamos representados a nivel internacional Yo cuando me enteré de la marca país lo primero que hice fue investigar dónde lo podía conseguir cómo lo podíamos poner La marca país es un signo de identidad nacional que busca promocionar la imagen y reputación de un país con el objetivo de atraer turismo e inversiones y de promover las exportaciones Ecuador ama la vida es nuestra marca país y todos, Estado, comunidades, empresas e individuos podemos beneficiarnos de ella y contribuir a fortalecerla Cualquier persona puede solicitar a través de internet el uso de Ecuador ama la vida para dar un valor agregado a sus productos o servicios La licencia, otorgada por dos años renovables es totalmente gratuita Se puede utilizar en el material institucional de empresas de servicios o en las etiquetas de productos que tengan al menos el 40% de componente nacional entre materia prima y mano de obra También se puede obtener la licencia para el uso de la marca país en instituciones públicas y para eventos nacionales e internacionales como ferias, seminarios y festivales Nuestro producto es 100% ecuatoriano y tener este logotipo para nosotros nos llena de satisfacción ¿Por qué? Porque estamos representando al Ecuador Es la marca del Ecuador Es la marca nuestra de ahora y de las futuras generaciones No solamente debemos sentirnos orgullosos de llevar esa marca país fuera de las fronteras Nosotros como ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos de todo lo que tenemos dentro del Ecuador Conozcamos nuestro Ecuador para nosotros llevar con orgullo la marca país fuera del país La marca país la construyen todos los ecuatorianos Cada uno de los ecuatorianos tiene que preocuparse de hacer lo que toque y hacerlo con orgullo con satisfacción, con pasión Saber realmente que es algo que nos toca hacer y que al final del día tenemos que sonreír porque construimos todos juntos la marca país del Ecuador Apenas el Ecuador alguien lo descubre difícil que tenga otro amor digamos ¡Gracias!